¿Qué ojo escuchaste que te dije? Una llama dije Fiiiiaaa Bastanga con la changa Agarre agarre usted ese no? Vale Yo llevo los Los micro Allá arriba hay un monstruo Un monstruo No, no era monstruo era un boludo Era un boludo ¿Lo mató o no? Si, yo si ¿El que? Trece pesos, trece Trece pesos? Si ¿Y? ¿No? Vamos Alberto que la... la tormenta Dale, dale, dale Creo que alguien cayó de acá atrás nuestro Ah, si, acá hay uno, guarda Voy a la tormenta ¿Qué tiene? Dale, ahí te dejo las vendas para que vos te vendes Vos vendaste Si, si vendaste, vendaste rápido Dale Corre, corre, corre Yo tengo tres de vendas Si, pero dale, corre que estás en la tormenta ¿Tiene vendas usted o no? Tengo acá, tengo, tengo, tengo Vos dale Yo vi que le había matado antes y el tipo seguía Dale, dale ¿Corre este? Para, para, para Eh, 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 eh No va, ahora tengo uno de los 50 Ahí tenés Ahí tenés ¿Tenés mini no? Para vos No No usás mini Eh, yo te vendo que tenía una polloquita corta Yo tenía las vendas Ahora ve que con tres armas Que chaval Pero anda las caras, eh Como le di, eh Sí, ¿Por qué tengo una muerte, no más? ¿Por qué lo maté yo? Mierda No, y encima yo vi que esparramo todas las balas y todo y seguía corriendo un tipo No, yo estoy cuando lo vi que Acá llego a alguien porque está la puerta abierta ¿De dónde? no, yo la tengo ya, ah vos no necesitas, toma, dale, toma, 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 que después te pegan un tiro y te matan no, quemas afuera, después te pegan un tiro y te matan, toma, falta, dale, dale, toma, rápido, toma, rápido salí de ahí, José, dale, toma, dale, toma, vos toma, dale, ahora sí, corra corra, 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 y acá nos tiramos tírese ha construido algo dale, venga, por la otra agarró la tormenta vamos, a la montaña, a la cosa esta que te tira la mierda oh, la puta, pero otra vez me agarró la vamos, vamos vamos, vamos Ahí hay venda, acá hay botiquín, vamos, corra, 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 yo tengo el botiquín acá, o la puta, suba ahí, yo le hice una escalera, dale, dale, ya voy, espere, dale que se puede ir, me voy a dejar morir, tranquilo. Dale, dale, salga, salgase, salgase, corra, 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 construya, acá tengo un botiquín, dale, acá tengo un botiquín, bro, dale, 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 salga de la tormenta, dale que se viene de vuelta la tormenta, dale, dale, corre, 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 venga, venga, ahora yo tengo un botiquín, no se vende, no se vende al pedo, no se vende al pedo, venga. Bueno, dale. Si se venda para que pire timbo, come, acá. Ey, 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 te vas, ey, ¿a dónde vas? ¿A dónde estás? Mira, mira acá el mapa, boludo, mira el mapa. Vamos, lo presentamos después, salgamos de la forma de... No, te van a pegar un tiro. No, pero igual tengo 60 de la verde y toda la azul. Pero un tiro te sacan 150, ¿cuiste? Ey, por eso. ¿Qué? Eh, sí. Dale, hombre, no era que iba a salir de la tormenta, venga. Sí, sí, pero escuché que alguien estaba como rajando algo. ¿Yo o era? Ah, bueno. Vamos a la casita, vamos a la casita hasta acá. Dale. Corra, mierda. ¡Papá! ¡Qué! ¡Papá! ¡Qué! De ahí, por ahora. No, dale. Venga, acá, a la casita. Acá, acá. Está bien. Ahí, póngase. Ahora vamos a racionalizar lo último que queda. 3 y 3. Ahora tengo lo de la misma. Dale. Bien. Acomodo sus armas. Bien. Me llevo con la escala en la mano. Y con la ráfaga a un costado. ¿Qué está golpeando la pata? ¿Qué? ¿Se está golpeando la mano? Bueno, no sé si esta es mi última partida, pero quedamos 8. Uy, 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 casi no agarro la Tormen. A ver. Quedamos 8, ¿eh? Estamos como cuarto por ahí. Yo sí creo. ¿Viste que mejor jugaba entre 2 que entre 4? Si no, ahora iba a ser el peligro que quedaban 2 grupos nomás y nos iban a matar. Quedan 3 grupos. Quedan 3 grupos. 3 grupos quedan. Y sí. Se nos olvida que con uno no le basta y le sobra al otro equipo. Bueno, creo que estamos fuera del alcance. Tenemos que ir. ¿Para dónde hay que salar? Allá, arriba. Allá arriba seguro que está el tipo. Mira. El de torre. Uy, ya también. Guarda. Vamos, vamos. Bueno, y al pedano si se puede tirar. ¿Eh? ¿Por otro lado? Y sí, por acá, para rodearle. Como que piensa subir ahí. ¿Puede ser a escalar, alpinista? Venga. No, pero por acá había otro camino. No, pero ese camino no me gusta. Yo estuve ahí. No, ya no está. No, no hay nadie allá arriba. Vale, vale, vale. Ahora que siempre vienen bordeando esto es de gracia. Ya he visto varios videos. Y entramos ya en la zona. Acá hay uno, acá hay uno. ¿Dónde? Ahí voló uno. Acá. Lanza cohete. Una P90. Uy, viene uno. ¿Dónde? ¿Dónde? Bien. Nos pillamos, nos pillamos. Bueno, 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 bueno. Para. ¿Qué vas a construir para qué? ¿Mirá alguien? No, pero el compañero debe estar por ahí. Ah, bueno. Vale. ¿Ustedes en una parte? Vale. Uy, ya nos queda nada. Uh, queda uno nomás, boludo. No, va a tocar. ¿Queda uno nomás? Sí. Nosotros contra uno. O sea que vamos a perder. Bueno, va a tocar irnos porque estamos fuera de la tormenta. Para, 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 para. No, quédate quieto nomás. Quédate quieto nomás. Guarda con la... Allá está, allá está, allá está. ¿Dónde? Allá. ¿Dónde? Allá. Espérame, Alberto. Esperá. Dispárenle por ahí. Yo lo intertengo por acá. Muerto. Te eliminaron de arriba. Te eliminaron de arriba. Ahí está. Chupate esa mandarina. Somos unos pro. Somos unos pelotrancos. Muy bien. La hemos cagado. Quedaste uno entre 97 jugadores. A ver, eliminaciones 3. 9. ¿Cuánto me dio? 1460 de P. Punto de experiencia. Bien. Bien.